Y por delito y estafa, una mujer fue intervenida. Según el agraviado, a quien se le robó 6 mil dólares, se intentó venderle esas pepitas de oro. Al no caer en el atraco, los delincuentes lo amenazaron con un arma de fuego para quitarle el dinero. Tiene 56 años y la apariencia de toda una ama de casa. Sin embargo, Albina Alfonso Espíritu fue intervenida por los agentes del sanazgo como una de las principales sospechosas del robo de 6 mil dólares que sufrió un jubilado cerca del Banco de la Nación del Tambo a plena luz del día. La intervenida tenía en su cartera al menos 400 gramos de este metal brillante que hacía pasar por pepitas de oro. Según el agraviado Alejandro Inga Chávez, la mujer y otros cómplices le ofrecieron el oro a cambio de 6 mil dólares. Cuando el anciano se rehusó al trato, uno de ellos lo amenazó con un arma de fuego. La mujer, quien se dedicaría al robo con la técnica de casquera, fue reconocida por el agraviado un día después del atraco cerca del mercado Jorge Chávez. Ahí fue intervenida por los serenos cuando era poco más de las 10 de la mañana. No dejarse llevar por los puestos que se encuentran dinero, encuentran tarjetas, encuentran pepitas, mejor aislarse y seguir su camino nomás la gente. La policía ya va tras los pasos de los demás cómplices, quienes tendrían consigo la cuantiosa suma de dinero robada. A la par se investiga su implicancia en otros casos de robo y estafa.